Vamos a hablar del deporte, del fútbol y de los últimos encuentros. En la localidad de Cerodino estuvimos dialogando con Adrián Bastía, quien es el entrenador del Club El Grano de Primera División. Nos comenta sobre un encuentro que van a tener el día 10 en lo que es la Liga Totorense. Bien, se hizo largo la espera, lamentablemente, pero bien, ya conocemos rival, va a ser una final muy dura, pero bueno, estamos confiados por algo que estamos acá. Con respecto al plantel, ¿tenés todos a disposición ya pensando en lo que va a ser el próximo domingo? Sí, 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 solamente Kaki, que fue expulsado en reserva, lo demás tenemos todos los chicos a disposición. ¿Cómo los ve a los chicos ante esta nueva final para el club poder conseguir una nueva corona? Todavía, lo que te decía, la espera fue muy larga, estuvimos casi un mes y medio parados, sin tener competencia, obviamente entrenamos siempre, pero no es lo mismo estar con ritmo que estar un mes y medio, y a los chicos un poco se les hacía pesado, pero bueno, fuimos los llevando de la mejor manera, ya queda una semanita para el partido, así que creo que de ahora en más se van a poner contentos, más que nada porque van a jugar una final muy importante para todo el pueblo brecanense, y también ansioso, creo que el club hace mucho no juega, desde 2007 no juega una final, entonces va a ser algo importante para todos los chicos. Adrián, son 180 minutos, dos partidos, pero a ver, ¿qué imaginás para esta final en cuanto a lo táctico? ¿Qué partido pensás? No, ellos tienen mucha experiencia, llegaron a muchas finales, están preparados para esto, nosotros nos encontramos con un plantel muy rico en personas, en jugadores, y creo que, como te dije recién, si estamos acá por algo es, tenemos lo nuestro, y vamos a seguir haciendo lo que nos trajo hasta acá, salir a atacar, salir a buscar siempre el resultado y no especular. ¿Cuánto vale para vos lo personal como entrenador, tu casa, Belgrano de Soberdino, esta final? ¿En qué lugar la ponés y qué importancia le das? Ah, a ver, es una etapa nueva en mi vida, es el primer paso que di como entrenador, y bueno, y los chicos, la verdad que me han llevado a un lugar de privilegio, es totalmente de ellos, se lo agradezco, siempre le digo, acá hay jugadores del club que juegan por la camiseta, hay chicos que nacieron de edad inferiores, y que no cobran un peso, que juegan por el sentimiento que tienen hacia la institución, que eso nos marca a fuego a casi todos los que estamos acá, para mí tiene un valor como uno de los más importantes, obviamente, ojalá que vengas mucho, pero es el más importante que voy a jugar como técnico en mi carrera, así que el valor que se le da es inexplicable, y a medida que vaya pasando el tiempo, un poquito de nervio me va a agarrar. Adrián, como siempre, muchas gracias y éxito para el domingo. No, bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre, por acompañar a la Liga Totorense, y bueno, esperamos que el domingo sea una fiesta para todos nosotros, para la gente, y lo esperamos, a ver qué pasa.